Música Eso de las 3 de la mañana empezó una balacera, ininterrumpidamente la balacera. Rodeado incluso en los techos de la casa, todo en los techos de la casa la policía. Rodearon, era pero una cosa espantosa. Sálganos extranjeros con los brazos en alto, salgan los extranjeros, o sea los colombianos, en esa ventana de ahí. Era pero un regadero de sangre, era horroroso. Lo masacraron nomás a Naín adentro. Todos murieron, todos murieron. Música Es el 31 de agosto de 1985. En Guayaquil se consuma uno de los actos más cruentos de la presidencia del ingeniero León Febres Cordero. El intento de liberación por parte de la Fuerza Pública de Naín Isaías, banquero guayaquileño, amigo personal de León Febres Cordero, con quien acaba de hacer una gira empresarial por Cuba. Isaías había sido secuestrado por un comando integrado por fuerzas de ABC y M-19 el 7 de agosto. En el interrogatorio de una guerrillera, capturada poco después del secuestro, ubica en la casa donde está detenido Isaías. Y ha sido incursionada en la, en la Ciudadela del Seguro. Cuando algo, algo no cuadraba, algo no estaba bien. Y me hace inquietud y le digo, traigan a la última detenida. Le voy a dar el nombre, para que no sea malagredecida. Elia también. Le voy a dar el nombre. Se le llama Hilda Estudillo. Le hizo subir a la misma sala de clases de los detectives. Y estaba llorando. Lloraba desesperado. Y le digo, ve morenita, le digo en estas palabras. Tal es tu preocupación como es la nuestra. Por favor, ayúdanos. Asimismo, le mandé a traer una taza de café y un refresco. Y me tomé media taza de café y de la cola, tomé un poco. Le dije, toma. Porque tampoco había comido nada. Entonces, comencé a hablar con ella, a pedirle que me ayude. Y en definitiva, señor, lamento, si le va a traer consecuencias a él y es su problema. Pero ella me dice, no, ya no están ahí, sino en la chala. Es posible, es posible que la compañera conocía el lugar donde se encontraba el señor Nayin Isaias, con los compañeros. Es posible que nosotros no podemos juzgarle en cuanto a que la compañera fue torturada y no sabemos cómo reacciona cada uno de los compañeros, qué capacidad tiene para soportar las torturas. Me fui donde el presidente. Le dije, señor presidente, necesito urgente hablar con usted. Entonces, les pidió a los señores militares que se hablan, dijo, ¿de qué se trata? Digo, que ya no están en la ciudadela del seguro, sino en la chala. Dice, vea, coronel, usted no se va a burlar de mí. Le digo, señor presidente, no se trata de que me burlen, sino que ellos cambian de casa permanentemente. ¿Y quién le dice? Le digo, la última detenida, que se llama Hilda Tui, tráigale. Entonces, me ordenó que le traiga, le llevé a la oficina del comando donde estaba el señor presidente y él mismo le interrogó. Ella, en una primera declaración, también dijo que el gobernante de ese entonces estuvo presente en su tortura y que fue él quien le abofeteó. No le gritó, sino que él tiene una manera así de impresionar. Lo que sí yo estoy segura es que ella fue torturada, al igual que todos los compañeros. Cuando ya regreso, verificando todo esto, el señor presidente se encontraba ahí en el patio con unos 500 policías, antioficiales y todo, arrengando para que se haga un buen servicio porque íbamos a acercar dos o tres manzanas por la posibilidad de explosiones. El operativo, dirigido personalmente por Febrez Cordero, termina con la muerte del banquero y de todos los guerrilleros. Los organismos internacionales usualmente hacen ver que en el Ecuador no pasó nada. Un país en donde no pasó nada, en donde no pasa nada, en donde las cifras, las estadísticas y los informes son muy injustos porque este país no tuvo dictaduras sangrientas como las del cono sur a las de Centroamérica y sin embargo, el Ecuador sí fue el inicio de un laboratorio de muertes en democracia. Antes de que llegara Uribe a Colombia y Fujimori al Perú, aquí tuvimos a Febrez Cordero, que es el primer violador de derechos humanos sistemáticos en democracias en América Latina. ¿Qué es lo que produjo la formación de grupos guerrilleros en Ecuador? Teníamos en el Ecuador una administración muy sesgada con un conservadorismo enorme que se vivía en el mundo y en América Latina en especial porque estábamos a inicios de la época de Ronald Reagan, un hombre que apoyó a todos los procesos violentos de dictaduras y de represión. Se necesitaba liberalizar esta larga noche neoliberal que nos ha durado 20 años a través de precisamente estos instrumentos e ideologías del terror. Hubo dos factores que fueron determinantes para la formación de un grupo subversivo en este país. El primero fueron los límites de la democracia formal luego del retorno al régimen democrático en el año 79. Por otro lado, el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua fue o cumplió el mismo efecto que la revolución cubana 20 años antes, es decir, volvió a poner en vigencia la posibilidad de las transformaciones radicales revolucionarias por la vía de las armas. Ya a fines de los años 70 ya se iba configurando un poder basado en los viejos grupos oligárquicos liderados por León Férez Cordero. Viendo eso, nosotros lo que hicimos fue ir consolidando un grupo de izquierda con una opción de lucha armada porque preveíamos que la única forma de incidir en las decisiones políticas del país era con cierta fuerza y dado que no existía un movimiento popular fuerte, sólido, ni unos partidos de izquierda con alta representatividad, consideramos que las armas eran la única posibilidad de incidir con fuerza en la política nacional. Los núcleos fundamentales de ABC todos tuvimos un origen en la izquierda y prácticamente fuimos gente formada en el marxismo universitario de aquella época. La consigna para las acciones iniciales fue Alfaro vive carajo y la prensa, los medios se encargaron de difundir esta consigna. La propuesta original, el centro de la propuesta de Alfaro vive carajo siempre fue una democracia radical, es decir, una propuesta para democratizar a fondo la sociedad ecuatoriana. ¿Cómo reaccionó la autoridad ante la formación de estos grupos subversivos? Hubieron torturas, asesinatos y desapariciones, cosas que no se conocieron, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió en Pizulí también, que es un barrio marginal de aquí, que está en el cinturón de aquí de Quito, donde fueron asesinadas 22 personas incendiadas sus casas donde mueren ancianos, donde mueren inclusive niños y este barrio y este barrio ha hecho un monumento ahí en homenaje a estas personas que mueren por defender sus tierras. La mayoría de casas de seguridad, por ejemplo, que nosotros investigamos en la década de los 90's, pertenecieron a la Policía Nacional. En la ciudad de Cuenca, por lo menos tres casas. En la ciudad de Coyequil, dos casas que conocimos de seguridad en donde se reunían los grupos de muerte de estos grupos clandestinos de la propia Policía Nacional y de la comunidad de inteligencia de las Fuerzas Armadas y en Quito la muy famosa Casa de Irene porque en los años 60's estos policías que entonces eran jóvenes escuchaban al dúo dinámico que era un grupo español y tenía esta canción La Casa de Irene que recordaba paradójicamente como una alegoría macabra en el Ecuador los gritos de los torturados en la Casa de Irene. No solamente Casa de Seguridad sino los cementerios clandestinos, ¿no? Llambo es el lugar emblemático pero también Puzuquí, el sitio de Tarqui en Cuenca en las lejanías de Cuenca y todo esto nos hace ver un hecho que la memoria siempre perdió contra el olvido en el caso cotriano porque esto apenas se denunció hace 10 años pero ya el país olvidado. Yo estuve 8 días aquí en el mes de agosto de 1984. de agosto de agosto de agosto desde aquí estaban desgradas que todos los compañeros describían y que todos nos acordábamos. Estas puertas sonaban durísimo y se abrían y se abrían que para nosotros era como el martirio, ¿no? Esta fue la sede en la que yo estuve porque de aquí yo salgo cierro mis ojos ahora cierro mis ojos y yo recuerdo bien que salía de aquí y me llevaban para este lado de acá y en este lado de acá eran las investigaciones y realmente yo pienso que ahí en ese espacio es donde nos investigaban donde estuve desnuda todo el tiempo donde me pusieron electricidad en las manos donde me daban golpes me lanzaban agua fría y ahí me yo caía porque tenía también alambres en los dedos de los pies me tiraban agua fría pasaban la electricidad y mi reacción era levantar los pies y caía al suelo en ese momento inclusive yo escuchaba risas, ¿no? escuchaba risas de lo que me sucedía he vuelto a escuchar los gritos he vuelto a escuchar mis mismos gritos ¿no? cuando nos ponían la electricidad nos hacían las preguntas una tras otra y yo les hice escuchar también el ruido de la puerta porque es el recuerdo que yo tengo han pasado 24 años pero no he podido olvidar son celdas es evidente que esto esto es para detenidos y prisioneros no somos ciegos o sea es la infraestructura que se tiene para para el trato infeliz para nuestros conciudadanos o para nuestro prójimo esto está sellado aquí no entra nadie y no hay detenidos y no ya no hay eso pero esto va a quedar como testimonio de lo que alguna vez fue yo sé y estoy segura que este fue el sitio ¿quiénes eran los artífices de la guerra a la subversión? alguien que tuvo directa relación no solo en mi caso sino en el caso de muchos otros compañeros compañeras de esa época fue Luis Robles Plaza y tenía una persona que se encargaba de los trabajos sucios en el ministerio de gobierno que era Gustavo Lemos aparte de ellos recuerdo de varios oficiales de la policía que en ese entonces eran famosos porque eran muy buenos para la tortura me acuerdo de tal vez de algunos tres o cuatro yo tendría que revisar los documentos de esa época para recordar los nombres pero eran personas muy famosas dentro de la misma policía porque eran muy buenos para torturar eran buenos para sacar información como decían en ese entonces lo que no han hecho es ponerle el dedo encima a un tipo como Pazmiño jefe de la comunidad de inteligencia que debería responder también por el pasado de esta comunidad del SIG-10 y que hacía en la época de Febres Cordero conoció a Edgar Baca conoció a Paco Urrutia y a todos los oficiales policiales que son visibles verdugos de la guerra sucia ecuatoriana que otros oficiales militares estaban involucrados y que políticos eran los enlaces además del mariscal Lemus del que nadie habla Gustavo Lemus que fue el operador civil enlace entre Luis Robles Plaza Febres Cordero y los militares y policías del SIG-10 algunos compañeros que fueron detenidos en la provincia del Guayas o en la costa en ese entonces en distintas acciones nuestras comentan que estuvo presente quien en ese entonces fuera gobernador del Guayas y fuera el hijo que nunca tuvo Febres Cordero Febres Cordero una vez dijo públicamente yo nunca tuve un hijo pero si hubiese tenido un hijo varón me hubiera gustado que sea como Jaime Nebot dentro de los próximos 45 días y quizás antes vamos a duplicar este escuadrón volante 10 nuevas camionetas 100 nuevas escopetas 10 mil nuevos cartuchos y 100 nuevos hombres al servicio de Guayaquil para duplicar el escuadrón volante en su lucha contra la delincuencia hoy día como ayer y como mañana os daremos órdenes precisas policías órdenes precisas y claras porque tenéis el respaldo moral legal y económico del gobierno salid a usar esas armas de fuego hacedlo con el límite que la ley señala usad esas armas sobre todo en los casos de estricta necesidad con la proporcionalidad que tiene que haber entre la agresión y la represión pero usad las armas porque están facultados para ello ya saldrán las cotorras nuevamente a clamar por los derechos humanos pero por los derechos humanos de los asesinos de los delincuentes de los terroristas de los violadores y de los secuestradores que también tienen derechos humanos y que los vamos a respetar pero a nosotros nos preocupa más los derechos humanos de esa ciudadanía que está aquí inerte inerme ante la acción de la delincuencia de quien está detrás de los verdaderos Franky Teng que están detrás de esa delincuencia porque si una mínima porción ínfima porción la porción podrida de la ciudadanía tiene que caer abatida tendrá que caer abatida y repito esto no es orden de tirar a matar esto es orden de tirar a vivir porque con ese abatimiento van a vivir los niños las niñas las mujeres y los hombres humildes de esta ciudad que tienen por lo menos frente a tanto abatar el derecho de que el gobierno y ustedes los protejan al menos en su integridad y en la de sus seres queridos entre otras cosas lo que yo le puedo decir es que en uno de los momentos de mis interrogatorios y yo hago una distinción entre las sesiones estrictas de tortura y lo que es un interrogatorio a mí me presentaron vendado frente a personas de autoridades civiles que confiaron en que yo no podía darme cuenta de que ellos estaban al frente y resulta que la venda que me ponían a mí unos ojos de una venda que se despegaba en esta parte los ojos y cuando yo salgo de esta oficina donde me presentaron entre otras autoridades subí unas gradas hacia las salas de tortura en el cuartel modelo de Guayaquil que además ha sido ya recogida esa imagen en el video que presentó la Comisión de la Verdad yo subo hacia arriba y por el ángulo en el que estaba yo pude ver que detrás mío o sea de la misma oficina salían estas autoridades políticas estaban el presidente de entonces de la República el ingeniero Fébrez Cordero su ministro de agricultura Marcel Añado y estaba también el abogado Jaime Nebot gobernador del Guayas yo los pude ver de manera que yo lo único que he dicho es que ellos estuvieron presentes permitieron que a mí me maltrataran durante el interrogatorio pero lo más grave como autoridades civiles autoridades políticas ellos eran conscientes ellos verificaron que yo había sido torturado y estaba siendo torturado y sin embargo permitieron que eso continúe en su momento todos los medios de comunicación del Ecuador legitimaron la guerra sucia de Fébrez Cordero no se habla mucho en el Ecuador de la complicidad de los grandes medios de comunicación con la tortura la muerte de esos años porque yo recuerdo claramente como eran los editoriales y los titulares y las noticias y los reportajes y los se busca y las recompensas y el basta de bestias que era el spot de Nebot en la televisión ecuatoriana pero ahora se habla mucho del torturador es decir del elemento material pero este otro elemento no y de la iglesia si en Argentina tuvimos capellanes militares y capellanes policiales que torturaban o que bendecían a los torturadores como en la Inquisición española en el caso ecuatoriano se debe indagar los silencios de la gran iglesia católica y para esto un personaje de primer nivel excepcional es Luz Helena Arismendi lastimosamente muerta porque ella fue donde todos los sacerdotes capellanes obispos de Quito para pedir por sus hijos y no hubo un solo cura un solo obispo con la excepción de Monseñor Luna Tobar y de los padres de la iglesia popular los de abajo que le apoyara y que le consolara y que de manera ejemplar dijera lo que había ocurrido todos los obispos se callaron en esa época lo cual es terrible pero ¿por qué hago insistencia en este hecho? porque son los agujeros negros de los que nadie habla el poder siempre encuentra una justificación para con los actos cometidos en nombre de la razón de estado es difícil encontrar pruebas de órdenes directas a pesar de que siempre estos se cometen siguiendo un libreto donde la máxima autoridad está involucrada y las fuerzas del orden cumplen con el mandato El expresidente Febrez Cordero en su calidad de tal como presidente de la república dirigió o planificó en términos generales como política de estado la lucha contra la subversión de ahí lo que ocurría en la lucha contra la subversión pues ya era problema de los efectivos policiales o militares con los subversivos quienes ejecutaban eso eran precisamente los militares y policías si hubo problemas o hubo temas reñidos con los derechos humanos originados por policías y por militares pues obviamente aquellos inculpados ni siquiera las instituciones deberían de responder el presidente Febrez Cordero cumplió un rol histórico de darnos seguridad ciudadana y de liberarnos de la guerrilla y todas aquellas personas que contribuyeron de buena fe obviamente pues no solamente que son absolutamente inocentes sino que son verdaderos patriotas y el ingeniero Febrez Cordero pues puede llevarse a su tumba como orgullo haber liberado al Ecuador de la guerrilla jamás 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 hemos recibido disposiciones de crear salas de tortura jamás ni tampoco las hemos tenido porque salas de tortura es tener realmente lugares como tenía Hitler como tenía la Gestapo en donde se membraban miembros en donde habían aparatos de tortura que están en los museos eso es sala de tortura entonces que no se le confunda al país yo yo en mi tiempo lo que hice es construir aulas construir todo lo que está a la vista y naturalmente ahí habían dos celdas que eran para los espías por favor no y ahí está la foto ahí está la foto pero no para ecuatorianos por favor yo yo describo que aquí estuve y que por aquí no sabía cuál era la hora cuál era el día cuál era la noche y que ni siquiera quería comer porque presumía que me iban a envenenar no había derecho a denigrar la dignidad humana la espiral de violencia parecía no tener fin y los abatimientos de los integrantes al grupo Alfaro Vive Carajo continuaban implacables por el efectivo trabajo de inteligencia y la debilidad de la organización insurgente que no cuajaba una intervención más contundente mi hermano estuvo perseguido desde tiempo atrás había sido antes detenido torturado había ya antecedentes pero dejaron escrita la amenaza de muerte y le asesinaron el 28 de junio cuando él estaba solo durmiendo en su casa entró un operativo conjunto bueno de los que entraban encapuchados vestidos de negro y encapuchados y con un operativo gigantesco le asesinaron cuando estaba dormido él tenía mal su pierna por algunos problemas ya anteriores entonces y fue realmente sembró terror en Cuenca fue una cuestión así de sembrar terror y miedo y ahora la policía en el juicio que siguen por los fueros especiales de la policía lo que afirman la policía de Cuenca de Guayaquil en toda esa cuestión es que nunca hubo un operativo en Cuenca cuando están en el diario del Mercurio en el comercio en los canales de televisión y en todo lado el gigantesco operativo que decían que habían hecho para matar al jefe de Alfaro vive de la zona sur llegué a una humilde casita de barro un solo cuarto en la calle Tarqui en su unión con la Pío Bravo y en esa habitación en calzoncillo no tenía más ropa estaba muerto un joven Ricardo Merino ahí estaba Ricardo con un tiro absolutamente evidente y cierto en la frente y otro en el pecho le vigilaban varios soldados enfurecidos soberanos con un muerto y con el testimonio que daban de la valentía del que lo asesinó tengo mi caso personal que es el de mi hermano Juan Carlos quien fue herido en la ciudad de Guayaquil el día 26 de agosto de 1985 y fue conducido al hospital territorial de la ciudad de Guayaquil y luego fue torturado pues severamente golpeado y a causa de eso murió Juan Carlos Acosta debe haber recibido y recibió porque yo tengo informes al respecto recibió atención médica en el hospital pero con el andar del tiempo en los meses siguientes comienzan a salir publicaciones en la cual se me acusa que yo le he torturado al señor Juan Acosta Colón garrote en mano así dijeron en la televisión garrote en mano que le he masacrado y que le he reventado los testículos y que la muerte de Juan Carlos Acosta es por la garrotiza que le he dado más no por las heridas de bala señor preguntarle a alguien cómo te llamas quiénes son tus padres asombrarme de que de que sea miembro de una familia respetable y decirle carajo llévenle al hospital que este hombre se muere que sería un minuto minuto y medio eso es ser asesino mi hijo estuvo preso primero un año en el 89 se le tomó preso por asociación ilícita en 1990 en septiembre se le dio amnistía salió y a los dos meses el 9 de noviembre de 1990 desapareció a dónde voy dónde caen los años como un signo que me alcanzó en el año 1988 otro crimen se comete dentro de la arquitectura antisubversiva que parecía no tener fallas estructurales visto la eficiencia con que atrapaban y eliminaban a los subversivos la captura de los hermanos Restrepo un control de tránsito de rutina se transforma en una pesadilla para la familia Restrepo que de un plumazo se vio arrancar del seno familiar a los jóvenes Carlos Santiago y Pedro Andrés en una sociedad en que los valores se habían perdido en una sociedad en que culturalmente estábamos hechos todos los ecuatorianos desde pequeños a creer en los imposibles no te metas con la policía es imposible ganar un juicio vemos a un par de esposos colombianos que reivindican otra vez y ponen en el tapete público una noción que creíamos perdida y que la política nunca entendió que es la del amor la del amor filial a sus extremos a los extremos que debe llegar toda madre y todo padre si verdaderamente ama a sus hijos la verdad que se conoce es la única que fue revelada por Hugo España o sea lo que él participó Hugo España un policía que en esa época el 8 de enero de la desaparición de mis hijos era carcelero en el SIC el servicio de inteligencia criminal de donde fueron llevados mis hijos y torturados él según él lo expresó y yo le creo indicó que los niños estaban en la laguna de Llambo o sea que fueron descuartizados y lanzados a esa laguna Hugo España dio esta declaración en la Comisión Internacional inmediatamente cambiaron todas las decisiones que esa Comisión iba a sacar que prácticamente era que no había ningún indicio y que todo quedaba en nada entonces la Comisión lo interrogó él dio su versión una vez dos veces tres veces la policía contraatacó lo acusó a España lo metió a la cárcel en la cárcel España fue atentado en su vida por dos ocasiones una con envenenamiento y otra con entiendo que con amenazas con todo esto Hugo España siempre sostuvo su misma aversión los niños fueron entregados a él después fueron sacados fueron torturados vueltos a entregar y el día martes en la madrugada él fue obligado a llevar a recuperarlos con Llerena con Vadillo con todo eso que están por aquí ahora los cuerpos descuartizados ¿no es cierto? de la laguna de Llamo indudablemente se hizo un rastreo en ese rastreo fue superficial la familia nunca estuvo muy de acuerdo con ese rastreo había seria sospecha de que había especie de orden oficial de que ahí no se encontrara nada nosotros en esos tiempos por el año 91 hicimos muchas visitas a esta laguna a sus alrededores ¿no? a la gente que por ahí vivía y efectivamente esta gente nos dijo que constantemente llegaban carros aparentemente oficiales de vidrios oscuros así un poco en las horas de la tarde seis seis y medio siete o a veces en la madrugada y lanzaban ahí fundas y cosas sospechosas ¿no es cierto? entonces nos da una especie de sospecha que eso pudo haber sido o ha sido quizás un cementerio oficial o un sitio donde la fuerza pública quería desaparecer a la gente o tapar sus crímenes revoluciones y aunque muchos no están famoso caso de los hermanos Restrepo ya los miembros de la policía nacional inculpados ya fueron procesados fueron castigados penalmente e incluso el padre de estos chicos recibió hasta una indemnización de tipo civil así que en ese sentido que respondan los que tienen que responder de las cosas que haya que responder a pesar de que había habido un juicio acá en el Ecuador y un juicio que había tenido sentencia nosotros consideramos que la sentencia no fue suficiente que no se cubrió el poder político que fueron únicamente sancionados policías pero siempre consideramos nosotros que el caso de nuestros hijos era un caso de política de Estado sin embargo pequeñas grietas se empezaron a abrir en el muro de silencio que atrapó a la verdad en aquellos años oscuros donde la democracia vivió uno de sus momentos más duros por haber emitido una hipótesis en la que me mantengo señor y moriré con esa posibilidad del accidente de tránsito por haber emitido ese criterio con los miembros de la comisión que integramos nosotros un miembro del ministerio público y el jefe del SIC de Pichincha el coronel Zapata en esa época y mi persona emitimos el informe con la consideración de cuatro hipótesis y una de esas porque ya no había nada más que pueda inclinarnos por otra posibilidad entonces consideramos como probable como probable la desaparición por accidente de tránsito eso fue suficiente para que me enjuicien me encarcelen y se me acabe con mi vida profesional y sea víctima de persecuciones hasta la presente fecha no conozco sobre la desaparición de los medios conozco por referencias por los medios de comunicación de ese entonces pero no más no más pero para ese entonces medios de comunicación periodistas fueron quienes nos mediante solamente de persecuciones nos transformaron en terroristas a mí por ejemplo yo era uno de los supuestos torturadores monstruos de la policía y cuando yo demostré con documentos se demostró con documentos nadie me creyó por una declaración totalmente falsa y temeraria de España cuando nosotros pedimos que se haga la reconstrucción de los hechos de los hechos narrados por España usted cree que se lo hizo porque a España no sé quién le manipuló le ordenó que tenía que salir alguien culpable como le demuestro con un informe pericial emitido por dos peritos documentólogos designados por el presidente de la corte suprema ellos en su informe final y en las conclusiones llegan a establecer tres aspectos fundamentales entre las conclusiones primero que los hermanos Restrepo nunca ingresaron al SIG segundo que el ex agente Hugo Efraín España de Torres nunca estuvo como clase de llaves como afirma en su declaración falsa y que de los documentos analizados no existe falsificación de documentos es decir que todos los documentos presentados son auténticos el año pasado el año pasado se presenta un ex agente de la policía del SIG de nombres Castillo Pantoja él da una versión de que los hermanos Restrepo desaparecieron no el 8 sino el 9 de enero en manos de tres agentes de apellidos Fraga Gudiño y Medrano que supuestamente estos tres agentes del SIG que pertenecían a la brigada de automotores les detuvieron para investigación por robo de vehículo esa es una versión que nosotros si creemos que puede tener algo de validez por eso nosotros estamos pidiendo que si quieren verdad si quieren justicia se dediquen a investigar ese caso no a esto porque esto es una falacia esto fue un zainete que inventaron para favorecer para favorecer no a ser aquí de las personas y de las personas que estuvimos involucradas que inicialmente fuimos 62 finalmente nos antecieron a 7 personas que prácticamente no tuvimos nada que ver el arte de lavarse las manos viene desde lejos en la historia de la humanidad y también en Ecuador frente al tamaño de los crímenes cometidos las autoridades de aquella época rehúsan asumir las responsabilidades correspondientes a pesar de las coincidencias de fechas y momentos sigo sosteniendo lo que a partir de las investigaciones que entonces hicieron fue la única conclusión a la que pudimos llegar que probablemente porque la certeza no la hay hasta hoy día desgraciadamente probablemente esos jóvenes fueron víctimas de excesos de algunos policías de rango inferior pero de ahí a pretender señalar eso como una política de Estado hay una enorme diferencia que la fuerza pública ha sido parte de una política de Estado de terrorismo y de violación de los derechos humanos una gravísima acusación que estoy seguro es más estoy esperando que el comando conjunto de las fuerzas armadas exprese cuál es su opinión al respecto de esta gravísima acusación porque dicen si usted no me corrige una vez más que estos cubículos en los que se torturaba a los presos estaban alojados en cuarteles militares y de la policía esto es sumamente grave de eso hay que discutir y sobre eso hay que investigar no hay que buscarle las cinco patas al gato sin luces sin frenos junto al patrullero aunque no sepa leer no sepa hablar él es el que te brinda la seguridad a pesar de los intentos en gobiernos anteriores por empezar a escarbar la verdad sobre los hechos que dejaron innumerables víctimas de la guerra a la naciente subversión que se libró entre 1984 y 1988 en ecuador todas las comisiones inauguradas quedaron en el punto uno del orden del día ninguna logró avanzar pero desde el 28 de diciembre de 2007 la comisión de la verdad presidido por la hermana el simónge decidió encarar el doloroso ejercicio de recorrer las páginas de los recuerdos el calidoscopio de la tragedia empezó a tomar forma con 427 testimonios recogidos hasta ahora nuestra tarea no es cierto es esclarecer la verdad de los hechos y aquellos casos que estén adecuadamente documentados y con indicios de responsabilidad los pasaremos a la función judicial o a la fiscalía para que pues se inician los juicios pertinentes nosotros no somos jueces nosotros no podemos decir tales o cuales son culpables no eso pasa por un juicio pero lo que si podemos hacer es dar los insumos para que se inicie el proceso en la función judicial la comisión está abierta a receptar cualquier información que tenga que ver con desaparición forzada con ejecuciones extrajudiciales homicidios a manos de fuerza pública o tortura cualquiera de ese es el ámbito de nuestra investigación tengo cierta preocupación en cuanto a los intereses y a las finalidades que persiga la comisión y también miembros de la subcomisión que sé por la prensa que son los colaboradores y que son entre ellos he podido ver en los periódicos algunos parientes directos de quienes alteraron la paz en el país e inclusive personas que intervinieron y que fueron investigadas por delitos cometidos contra la seguridad del país no quiero decir que esas personas cometieron toda la clase de delitos sino que la agrupación que se denominó Alfaro vive carajo y otras que habían montoneras patria libre etcétera cometieron toda clase de delitos que usted se puede imaginar y que hay un inventario completo de esto entonces me preocupa muchísimo porque fui víctima ya de una persecución infame infame en el caso Restrepo quienes fueron miembros de esa comisión allí estuvo la hermana de Simón que que lamento mucho los criterios y las concepciones que la hermana tiene es muy respetable desde luego desde todo punto de vista pero como humanos nos equivocamos y la hermana se equivocó muchísimo y el señor Restrepo lógicamente como persona interesada pues una persona que no se cansa de perseguirme entonces que puedo esperar de esto esa comisión fue creada justamente para esto para comenzar a perseguir de motivos que no justifican al ingeniero Febrez Cordero al partido social cristiano y al abogado nevoto en caso pues de que prospere algún tipo de acusación ya de manera más directa evidentemente se exigirán las pruebas de aquello porque de lo contrario también podría como contrarréplica aplicárseles a cualquiera de ellos un juicio por injurias también esa comisión de la verdad ya que está investigando muchas cosas del pasado que investigue los crímenes Alfaro vive que averigüen lo que ocurrió en TAURA esta comisión de la verdad cuando intentaron asesinar a un presidente de la república y aquello costó la vida de tres miembros del ejército y de las fuerzas armadas si comenzamos a exigir respuestas del pasado ellos también deberían de responder por temas del pasado lamentablemente vivimos en un país donde los pájaros comienzan a dispararle a las escopetas que es una comisión que institucionalmente no tendría por qué existir en un país democrático donde hay corte suprema de justicia donde hay contraloría general del estado el gobierno que integró la comisión de la verdad si no me corrige usted la integró a dedo por personas que en este momento lamentablemente quizás no perciban que están sirviendo a propósitos electorales la comisión me parece que tiene buenas intenciones nosotros quienes hacemos Alfaro vive carajo saludamos esa intención esperamos que las investigaciones que se llevan a cabo puedan cristalizarse en procesos judiciales que permitan llevar adelante especialmente el hecho de que el estado ecuatoriano acepte de que se cometieron crímenes de lesa humanidad y que se utilizaron una serie de mecanismos extrajudiciales a la sazón de combatir a lo que ellos llamaron el terrorismo bueno es la cuarta comisión de la verdad que ha ido en el país yo comparto militantemente la forma de pensar de las madres de plaza de mayo respeto a las comisiones de la verdad en el ecuador creo que la comisión de la verdad del año 91 hizo un gran papel con su informe arrancados del hogar para el caso Restrepo pero creo que las otras comisiones de la verdad han fracasado estruendosamente porque tuvieron de por medio dos graves problemas el primero el que los gobiernos presionados por la sociedad creaban comisiones coyunturales para evitarse la denuncia el escándalo pero la creaban ya muertas es decir que no fueran más allá se ha hecho un trabajo bastante amplio bastante riguroso hemos recogido más de 400 testimonios en 14 provincias del país ha sido tan difícil tan duro son tantos años de esta lucha de tantos intentos de hacerlo y entonces yo creo que por lo menos la cuestión de que este momento haya una voluntad política del gobierno para crear una comisión de la verdad y que esa comisión de la verdad esté con posibilidad con información creemos que si es una oportunidad y que sería como una oportunidad también como casi única muy valiosa que no debería ser desperdiciada el manto de la impunidad ha sido tan pesado que parece que ni siquiera la fuerza de la justicia puede sanear este capítulo de nuestra historia que no puede ser resuelto ni con el perdón ni con el olvido la constitución vigente dice las acciones y penas por genocidio tortura desaparición forzada de personas secuestro homicidio por razones políticas de conciencia serán imprescriptibles en este caso la obediencia o órdenes superiores no eximilidad de responsabilidad estos delitos no serán susceptibles de indulto o amnistía genocidio genocidio ha habido genocidio aquí no es habido tortura aquí desaparición desaparición forzada de personas aquí secuestro bueno puede haber secuestro y eso hay todos los días homicidio por razones políticas o de conciencia ha habido no es habido casos restricos es un caso en que se desaparecieron dos menores fueron juzgados en última y definitiva instancia por la corte suprema se impuso penas que más el caso fue juzgado como delito común ahora lo que tienen los señores es que se diga que fue una política del gobierno de Férez Cordero deberán probar si no por ejemplo el caso de Pinochet ahí si es distinto no ahí el gobierno de la dictadura chilena implementó una política determinación de la vida de las personas contrarias al régimen es otra cosa la dictadura argentina igual la dictadura militar argentina que llevaba a los opositores políticos en un avión y les votaba en el mar es otra cosa los cementerios clandestinos que se descubrieron es otra cosa entre parensas aquí se ha descubierto en el Ecuador en algún cementerio clandestino cuando yo fui fiscal general yo intervino en el caso Restrepo yo intervino en el caso de Consuelo Benavides quisiera preguntarle a esta famosa comisión ¿han revisado ese juicio? o no porque si no han revisado pues estamos hablando en el aire pero lo sistematizado por la comisión de la verdad no se refiere solamente a la época de León Febres Cordero este trabajo se ha extendido hasta el año 2008 aunque las estadísticas hacia esa fecha han caído abruptamente la comisión tiene estructurados 292 expedientes a partir de 427 testimonios que han sido recolectados en estos en los meses que funciona la comisión bueno la comisión la competencia que tiene es el indagar sobre posibles hechos graves violaciones a derechos humanos bajo tres descriptores torturas desaparición forzada y asesinatos siempre y cuando estos hayan sido cometidos por agentes de estado está involucrado un oficial militar policial bajo el mando de una autoridad civil probablemente evidentemente el grueso de casos que manejamos desde el periodo 84-88 pero tenemos un número que no deja de ser significativo del resto de periodos que dejan constancia de que situaciones de esta naturaleza han ocurrido después de 1988 queremos saber en qué condiciones bajo qué características se han producido y qué es lo que ha permitido que eso suceda y dar las recomendaciones de ser el caso para que se corrijan las estructuras institucionales establezcan las medidas necesarias para poder impedir que una situación de esta naturaleza se presente nuevamente poco antes de que el presidente Rafael Correa asumiera el poder es decir durante la administración de Alfredo Palacio se dio la desaparición de Paul Guanuña la diferencia es que sus verdugos ya están juzgados y expulsados de las filas de la institución policial aquí lo que tenemos es un joven que estuvo junto a Paul y el joven afirma que una vez que le escogieron en la gasolinera del Puma el patrullero bajó a toda velocidad a Cristian le botan aquí en la altura del puente y él se limpia los ojos y alcanza a avisar que el patrullero gira hacia la izquierda y se va con dirección al Inca llevando en el interior del patrullero a Paul Alejandro Guañuna Zambuña entonces esta circunstancia es completamente dolorosa por cuanto al siguiente día le encontramos muerto en el fondo de la quebrada se dictó la sentencia de 20 años al subteniente Giovanni Javier Álvarez Zambrano al policía Eduardo Santiago Cruz Libre y al cabo segundo Claudio Hermel Chicaiza en el tribunal cuarto de lo penal por delito de asesinato con reclusión mayor especial de 20 años esta ha sido nuestra aspiración y nuestra lucha constante los policías se equivocaron porque se imaginaron que Paul era un joven pandillero pero lastimosamente se encontraron con la horma del zapato porque yo no les voy a permitir ni tampoco voy a dejar que este crimen quede en la impunidad bien se puede constatar aquí existen fotografías que nosotros hemos tenido una entrevista a petición exclusiva del presidente de la república economista Rafael Correa y el ministro de gobierno Gustavo Larrea el mismo que ha manifestado que no van a permitir esta injusticia y que debe hacerse justicia y no van a permitir la impunidad lo lamentable de esta circunstancia es que han transcurrido un año nueve meses de esta situación tan delicada y los policías tan solo están a disposición entonces todas estas anormalidades es lo que a mí me tiene inconforme porque yo necesito que se ratifique la sentencia porque ya tienen el criterio del fiscal el mismo que ha negado el recurso de casación de los imputados y el subteniente ha pedido una audiencia de estrado la misma que se va a llevar a cabo el día 2 de octubre a las 10 de la mañana en la Corte Suprema de Justicia ha habido una participación idónea y profesional aquí de los jueces que han dictaminado esta sentencia y pienso que esa es la forma que debe administrarse justicia en nuestro país La razón de estado como decía Maquiavelo justifica las medidas excepcionales que ejerce un gobernante con objeto de conservar la salud y fuerza de un estado bajo el supuesto de que dicha supervivencia es un valor superior a otros derechos individuales o colectivos sin embargo cuando esta razón de estado convive con un estado de violencia y delincuencia común empieza a erosionarse la base misma del estado que es su autoridad y que radica en el poder que le otorgan los y las ciudadanas entre 1984 y 1988 el gobierno utilizó métodos orientados a inducir el miedo para aniquilar cualquier intento de discusión al modelo político y económico en auge en aquella época esto se llama terrorismo de estado en Ecuador para usar las palabras de Montalvo se vio el espectáculo donde crímenes y vicios estaban bailando sobre buenas costumbres y virtudes derribadas en tierra sin embargo puede una casa ser robada por una gavilla de bribones sus habitantes no quedan por eso corrompidos ese Ecuador que no está corrompido se ha levantado y ha empezado el largo camino hacia la reconciliación nacional ahora es el día en que empieza el mañana y los que en cualquier guerra se cayeron todo está guardado en la memoria sueño de la vida y de la historia el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno todo está guardado en la memoria sueño de la vida y de la historia la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos el hambre y la abundancia que se juntan el maltrato con su mal recuerdo todo está clavado en la memoria espina de la vida y de la historia dos mil comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar cuantos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar todo está clavado en la memoria espina de la vida y de la historia la memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento todos los muertos de la mía y los de la embajada de Israel el poder secreto de las armas la justicia que mira y no ve todo está escondido en la memoria refugio de la vida y de la historia fue cuando se callaron las iglesias fue cuando el fútbol se lo comió todo que los padres palotinos y angeleli dejaron su sangre en el lodo todo está escondido en la memoria refugio de la vida y de la historia la memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento la bala Chico Méndez en Brasil 150 mil guatemaltecos los mineros que enfrentan al fusil en la memoria suscríbete el canal